¡Ay! ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¡Es que horrible este lugar! ¡No sé en dónde estoy! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡En dónde estoy! ¡Ay! ¡Ay! ¿En dónde estoy? ¡Ay no! ¡A ver! ¿Ese libro? ¿Qué pone? ¡Ay! A ver, a ver. Esta no. Esta página no. No es tan importante. Este... ¿Qué tal? ¡Esta página! Mariana, has aparecido en el mundo de los malvados. Tienes una hermana gemena que construyeron los malvados. Ja, 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 ja. Mariana, perdedora. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se creen para decirme eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡No me asustes! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡Fea! ¡No puede ser! ¡Cómo se le ocurre asustarme! ¿Y en dónde está el libro de las aventuras? ¿Qué le ha sucedido? ¡Este no es! ¡Ay! ¡Este ya lo había usado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Es este! ¡Sí! 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 ¡Es un desastre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo pudo aparecer? Estoy lejos de mi país. Y en una casa que no es esta. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya está. No voy a llorar más porque yo soy una superhéroe. Creo que tengo que irme de este lugar ahora mismo. Lo primero que voy a hacer es agarrar una rueda para poder abrir la puerta. Y ahora voy a usar este libro de las aventuras. O sea, mi libro de las aventuras que me dio mi amiga. Y voy a agarrar este lápiz y ahí se va a abrir la puerta. Ok. Ya se abrió la puerta. Ahora podré irme más fácilmente. Muy bien. Ahora sí. ¡Ay! Por favor, préstemelo. ¡Policía! ¡Auxilio! ¡No sé en dónde estoy! ¡Estoy perdida! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Vamos a esperar a la policía! ¡Estoy perdida por acá! ¿Qué? ¡Estoy perdida! No sé en dónde está la dirección de mi casa. ¿En qué país estoy? ¡Mamé! ¡Ah, sí! ¡En Estados Unidos! ¡Ayúdeme a correr! ¡Yo no soy de este país! ¡Tiene dinero! ¡Tiene dinero! ¿Tiene dinero? ¡Sí, sí! ¡Tome! ¡Muchas gracias! ¡Ah, su gorra! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Páreme! ¡No! ¿A tú haces genial? ¡No! ¡No nos vas a llevar! ¡Policía! ¡Gracias por ayudarme, policía! ¡Ahí se le cae esto! ¡Dale, maneje, señor! ¡Por favor! ¡Tengo que llegar rápido a Canadá! ¡Muchas gracias, señor! ¡Soy de Canadá! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Vamos a rescatar a la gente que necesita que rescate! ¡Un gatito! ¡Un gatito! ¡Un gatito!